Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías de Video Viajes, hoy les voy a decir qué hacer o a recomendar qué hacer o por lo menos contar qué hice yo en Dublín en un día, que eso los puede inspirar también a ustedes, tal vez, eso espero. Bueno, se levantan temprano y lo que más les recomiendo es un buen desayuno potente, estilo irlandés o estilo inglés, con los potatoes, con los huevos, con las salchichas, con los champiñones, con todo lo que les puedan poner. Los pins son ingleses, sin pin es irlandés el desayuno. Bueno, para arrancar con muchas calorías porque lo van a necesitar, Dublín es una ciudad chica que no necesitas transporte público. Si querés, si estás muy cansado te pedís un taxi, pero podés hacer todo caminando, no hace falta meterte en el transporte público. Lo primero que te voy a recomendar es que te vayas a la zona del Trinity College, que es una universidad del 1500, que en realidad fueron los ingleses los que la pusieron, como muchas cosas en Irlanda, y depende de la Universidad de Cambridge. Es una universidad histórica, con más de 35 premios nobles, pero a mí lo que más me gusta es el ambiente. Salir de la ciudad y meterte en uno de estos campus del 1500 es muy bonito, los edificios son preciosos, tienes más de 600 estudiantes todos los años en esa universidad, o sea que vas a ver gente estudiando, ¿no? Y si tenés suerte, incluso, tal vez, tenés la suerte de ver un partidito de fútbol, o de rugby, o de fútbol gaélico, que si no sabés lo que es, mirad el video de los consejos donde explico más en detalle qué es ese deporte. Pero no me quiero colgar porque son muchas cosas para un día. O sea que es recomendable la visita en sí. También tiene una biblioteca muy importante que tenés que sacar entradas anticipadas. Te voy a dejar los enlaces, como siempre, dejo todos los enlaces abajo en la descripción. Si querés hacer la visita más completa, te recomiendo eso. También, como para tener una perspectiva histórica, si querés, te voy a proporcionar dos cosas más. Después de la visita al Trinity College, tenés dos opciones. O te vas a la iglesia de San Patricio, que les voy a decir honestamente, me gustó mucho por fuera, por dentro me pareció bastante barroca. Pero no barroca de estilo barroco, sino barroca de la cantidad de cosas que hay. Y de la cantidad de souvenirs también que se venden adentro de la iglesia. A ver, es una iglesia que se nota que es turística, ¿sí? Dublín es una ciudad con mucho turismo. Ténganlo en cuenta. Normal que la iglesia de San Patricio un poco aproveche esta tendencia. Otra opción, si querés algo más alternativo, te recomiendo que visites un cementerio con un tour guiado, les voy a dejar el enlace abajo, que te cuenta un poco la historia, a través de esos puertos, la historia de Irlanda, que es muy interesante entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. No lo voy a contar en este video. Si te interesa Irlanda del Norte, tenés un video sobre Belfast en mi canal. También, les voy dejando para que después ustedes sigan mirando otros videos que también los dejo enlazados en la descripción. ¿Sí? Entonces, resumiendo. La mitad de ese primer día, recomiendo. Número uno, irte al Trinity College. Es gratis. Entrás, te trasladas a otro mundo, en 1500. Vas a ver, tal vez si tenés suerte, algún partidito de algo y lo vas a ver a los chicos estudiando. El campus es precioso. Y después, o te vas a la iglesia de San Patricio, podés ir caminando con Google Maps, o te vas, te organizás ya un tour de lo que queda del día a este cementerio. Porque tenés que trasladarte, es más largo, es más lejos. Pausa, lunch, y por la tarde, primera hora de la tarde, lo que les recomiendo es que se vayan al museo que se llama Epic, que es el Museo de la Inmigración Irlandesa. Irlanda es un país con muchísima emigración. Ahora también mucha inmigración, porque hay mucha gente que va a trabajar a Dublín. En las empresas tech, Google, Facebook, etc. Ahora cambió un poco la balanza, pero históricamente era emigración. Entonces, en ese museo Epic, es mejor si hablas inglés, si bien que tenés una guía en español, una de estas audio guía, lo disfrutás más si entendés inglés. Está un poco la historia de las distintas olas de emigración que tuvo el país. Desde por cuestiones políticas, hambrunas, económicas. No se olviden que incluso fue uno de los países más afectados por la crisis del 2008, la crisis financiera. O sea que estos movimientos que les digo, son movimientos constantes de Irlanda. Hoy en día, Irlanda tiene 5 millones de habitantes y su población crece. Pero la tendencia histórica dice otra cosa. Se cree que hay 80 millones de personas que descienden de irlandeses todo alrededor del mundo. Australia, Canadá, Inglaterra, por supuesto. Y Estados Unidos. En Estados Unidos, las estadísticas dicen que un 10% de la población desciende de irlandeses. Casi 31 millones de personas. Es un montón. O sea, hay irlandeses percibidos por todo el mundo. Y en el museo un poco eso es lo que te muestra y te explica las conexiones culturales, gastronómicas, la música, deportes, etc. Me gustaría tener un museo así en todos los aeropuertos. Cada vez que entras a un país, pasas por ese museo y brum, te empapas de la historia. Bueno, eso se los recomiendo para la tarde. El Epic Museum. Y después ya se te hicieron las 4, más o menos 4 y media, ya es hora para ir al pub. Irlanda tiene de los mejores whiskeys y de las mejores cervezas. Así que para mí el pub es una fija. Viniendo de Alemania, yo me intereso por otro tipo de cerveza. Me gusta mucho la cerveza roja que se llama Red Allé. Hay varias marcas, Kilkenny y otras. Es una cerveza como frutada y espumosa. A mí es una de las más me gusta. Y después tenés la Guinness, por supuesto, que es una cerveza de Dublín. Además, ¿no? Artur Guinness la fundó Sobe de la Guinness. Cerveza negra, también con espuma amarga. En el canal también hay un video sobre cómo beber una cerveza Guinness como lo hacen los irlandeses. Así que también les voy a dejar abajo los enlaces en la descripción de este video para que sigan navegando y metiéndose en el mundo de Irlanda. Increíble. En 6 orvos. Boom. Y te quedan las marquitas en el vaso. Si querés beber una Guinness como un irlandés, busca ese vidrio. Después, también la combinación whisky. Y cerveza va muy bien, ¿eh? Atento. Funciona. Uno pa' acá, otro pa' allá. Y después, que te lleven al hotel. Bueno, basta. Serios. Comida. Se come muy bien. Irlanda, momento. No es que se come muy bien. Irlanda tiene muy buena materia prima. Lo van a ver. Van a ver las vaquitas pastando. Pasto súper verde. Espectacular. Mineralizado en la zona del oeste. Muy buena carne. Fíjense en las vidrieras, en los pedazos de carne que ven. Espectacular. Pero a la hora de ir a un restaurante, yo les voy a recomendar que hagan un restaurante. Un poquito más. Que suban un poquito el presupuesto. Para ir a cenar a buenos lugares. Si no se van a encontrar con mucha comida, fast food. Con chatarra. Hay buenos restaurantes, hay que buscarlos. Tal vez hay que destinar un poquito más de presupuesto en comer bien en una ciudad como Dublin. Yo les voy a dejar abajo a donde yo fui, que me gustaron mucho. Tal vez los inspira. Ah, y a lo último, 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 último. Ya se te hicieron las ocho, se hacen a temprano. Te recomiendo que te pegues una vuelta por el barrio del Temple Park, que en realidad también fue una creación, entre comillas, inglesa, porque hay un barrio también de ese nombre en Londres. Entonces, también fue puesto nombre por los ingleses. Ese barrio tiene un montón de música en vivo. Música en vivo en Irlanda es un clásico. Sí, entonces, simplemente recorre el barrio. Empezá a caminar, no, vas a ver un montón de gente, luces, distintos pubs. Escucha la canción, la que te gusta, boom, te metes y te tomas otra copita. La música en vivo es un clásico, música celta, música irlandesa, sí. En muchos lugares, no solamente Irlanda, también Escocia y otros países del Reino Unido. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que los oriente, sí. En cuanto a las cosas, también les voy a dejar en los enlaces un mapa de todos los lugares que fui mencionando. Así que, si les gustó el video, les pido que les den un like. Se suscriban al canal y déjenme comentarios, que me encanta y me motiva para seguir haciendo este tipo de videos. Espero que les sea útil, que tengan un buen viaje a Irlanda, un país maravilloso. Adiós.